... ¡Gracias! 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 iero que no siempre respondemos al amor de Dios y al amor entre nosotros como Dios quiere. Le pedimos perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he dejado mucho de pensamiento, palabra, obra y misión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. por eso ruega Santa María siempre virgen a los ángeles, a los santos y a vosotros hermanos que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor Dios Todopoderoso tenga misericordia en nosotros perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna Señor de piedad Señor de piedad Cristo de piedad Cristo de piedad Señor de piedad Señor de piedad Gloria Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que ama el Señor por tu resta gloria te ama que el Señor de piedad se adoró que el Señor y los amos que la montaña Gloria Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que ama el Señor Señor Dios en el cielo Señor Dios rey celestial Dios Padre todopoderoso Señor Hijo único Jesucristo Señor Dios Gloria Dios en el cielo y en la tierra va a los hombres que ama el Señor Jesús ganó ¡Gracias por ver el video! 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 En cuanto a suyas, siempre prestas a la caricia y al perdón. Aquellas manos que formaron la hoja del polvo de la tierra, las que abrieron parte del marrón para que el polvo israelita atravesara el mar. Las manos que le tendían a los niños, curaban los enfermos, lavaban los pies de los discípulos y se extendían obedientes de la cruz por salvarnos a todos. Que bien conocen metenio y credonio, que no nos tocará el tormento, por más que los diargos nos torturen, que seguro se están de que, como afirma Pablo a los romanos, los sufrimientos de ahora no pesan lo que la gloria que un día se nos descubría. Su amor al Señor es tan intenso, que cualquier otra intensidad, por cruel que sea, comparada con el amor que les traspasa y les regoza. Que milagro el amor, amor de Cristo, capaz de convertir el agua en vino, del sufrimiento en gozo, la sangre derramada en vida eterna. La gente insensata pensaba en demonía, consideraba su tránsito como una desgracia, su partida de entre nosotros con la destrucción. Así describía el libro de la sabiduría, la visión de la vida, arrastre tierra, sin otro horizonte que el que depare el tiempo, condenado a la caducidad. Frente a ella, que salió de lleno del mártir, que consume la vida como un servicio permanente de amor al Señor y a las personas, sobre todo a las más pobres y pequeñas. ¿Cómo saben los mártires? Que el amor en el tiempo rompe el tiempo. Va más allá de la vida y de la muerte. La muerte, que morir por ser fiel es a la muerte de Jesús, es nacer de nuevo, resucitar con él. El creyente Jesús pasa por este mundo haciendo el bien. Sabe que derramarse y espartirse como amor en la tierra, no es convertirse en polvo en nada, sino que es la manera de dar fruto aquí y en la eternidad. Por eso, despedirse del mundo es saludar un mundo nuevo que no conoce o caso. Es entrar definitivamente en el amado corazón de Dios. El Señor siempre cumple, siempre sale al encuentro de quien lo gusta, de quien escribe a su palabra a su cristiana convicción, por deber y os llevaré conmigo, nos dijo antes de irse de este mundo. Y así lo hizo con nuestros martires. Su anillo y su pañuelo, de camino hacia el cielo, según la tradición, no hacen sino expresar esta verdad. El Señor resucitado recoge como esposo la alianza de amor, la enseña hermosa de quienes fueron fieles hasta el fin. ¿Ellos están en paz? ¿Qué paz es esa? No la de un amnisticio o una tregua en el campo de batalla. No la de quien indiferente cierra los ojos al dolor ajeno como si no fuera con él. Ellos están en paz consigo mismos porque lo están con Dios, porque lo están con sus compañeros de milicia, porque quieren compartir con ellos la buena noticia, la alegría inmensa de ser hijos de Dios. Su conciencia cristiana les urge a ser auténticos. No dejarán pasar la ocasión de ser testigos de las bienaventuranzas, su actitud transparente, su convicción total, su tema síntima, su testimonio dado con su vida de que la muerte en Cristo es libertad. ¿Qué valen los honores del imperio comparados con el amor de Cristo? ¿Qué valen las victorias de las legiones romanas comparadas con la resurrección? ¿Qué testimonio es eso? ¿Cuando tuvieron que ser buenos soldados de la región séptima, se quitaron, fueron sin reserva? ¿Cuando tienen que ser buenos cristianos, no son sin condiciones? Si por su arrojo, en el campo de batalla, recibieron los torques, esa contemporación tan apreciada por los necionarios romanos, por su valentía y tan valida por Cristo, recibirán el honor de Martínio, el abrazo de Dios. Y cuando tengan que elegir entre el emperador o Dios, entre la apostasía o la muerte, no dudan un instante al César, lo que es del César, pero a Dios, lo que es de Dios, ellos lo tienen claro. Dios es la vida verdadera, el único Señor. La reina del tiragos tuvo el privilegio de recoger la sangre de medeo y cerebronio como la más feculta de las lluvias. Nunca como en ese momento, el arenal fue fuente de agua viva. La sangre de los mártires, la tierra del costado de Cristo, tinge de amor las orillas del río y hace de la ciudad de Calahorra, Iglesia Madre, que da a luz nuevos hijos, que los nutre con el pan de la vida y los conduce en siglos de esperanza por la historia. La vida bautismal a la entrada del templo lo certifica. Cuántos calumbritanos han sido y habéis sido sumergidos en Cristo en esas aguas para alzarse y alzaros a la vida de los hijos de Dios. Cabe el mayor honor a Calahorra que ya había recogido en su seno materno, en su pequeña comunidad cristiana, la fe de nuestros mártires y haber alimentado siglo a siglo con la palabra de Dios los sacramentos, la fe, la esperanza y el amor divino a cada ser humano que ha nacido, vivido, amado aquí. Como de Dios las cosas. Haya dignos de sí a los condenados a quienes el imperio negaba y ejecuta por no adorar a César, por no traicionar a su conciencia y a su Dios. Dios los halló dignos de sí, los recibió como ofrenda de lo causto. Quien puede presentar méritos suficientes para ser dignos del Padre y sin embargo Dios los hace dignos dignos de sí. De ser morada suya nadie podrá quitarles de ser hombre. ¿Qué Dios es este que nota su vida que se rompe ante el camino de sus hijos que no cayendo en el universo se aloja en nuestra pobre intimidad? ¿Qué Padre es este que no quiere otro frente a que sus hijos su corazón entero con sus debilidades? Somos nosotros su pasión. ¿Cómo no responder a tanta gracia como Jesús lo hizo? La carta a los hebreos por el año de Jesús tú no quieres sacrificios ni ofrendas pero me has preparado un cuerpo aquí estoy Señor para hacer tu voluntad. Este es el sacrificio esta la ofrenda real y sincera hacer su voluntad acompasar nuestro querer al suyo y su querer es que nos creamos unos a otros como Él los ama hasta dar la vida unos por otros como Él. ¿Recordáis que no se haga mi voluntad sino la tuya y va a lo ver o libro? Pues amamos unos a otros como yo ese es el sacrificio dar la vida por el amor de Dios. Es lo que hicieron nuestros padres lo que hoy celebramos si el enterado lo mandó destruir las actas de los mártires para no dejar ningún vestigio el Señor se encargó de escribir su nombre en los cielos con letras de eternidad. Nombres que se han quedado grabados para siempre en los poemas de nuestro conciudadano Olegio Prudente más bella y perentemente todavía date en todos y cada uno de los hijos de esta dominísima ciudad. Hemos oído el hermano que si el grano de trigo no muere queda infecundo pero si muere da mucho fruto. Nos lo dice la experiencia común lo muestra en nuestros campos cada otoño y cada primavera la semilla enterada en la que pica sus frutos si un grano tan menudo dan la buena cosecha que cosecha no dará el amor sembrado por un hijo de Dios. Los calaburitanos están hiriendo los frutos de estos dos santos mártires han pasado los siglos y seguirán pasando pero su amor no pasa sigue vivo como viva sigue vuestra devoción a ellos y al siglo seguid alasajándonos queriéndolos celebrando sus fiestas y su vida pidiéndoles que sean vuestros acompañantes protectores a lo largo de la vida veréis como os guían y acompañar hasta la plenitud que el Señor y la Virgen María nos den su bendición Amén el Espíritu Santo nació de Santa María Virgen padeció en su poder de Borjo Milano fue crucificado fuerte y sepultado deseció a los infiernos al tercer día resumitó desde los muertos subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Madre Todopoderoso desde el día de venir a jugar a los hijos y a los muertos creo en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica la comunión de los santos el perdón de los pecados la resurrección de la carne y la vida eterno Amén y ahora con toda confianza por medio de nuestros santos mártires les damos nuestras peticiones a Dios Nuestro Padre por el Papa Francisco por todos los obispos y por nuestra diócesis para que Dios nos suceda pronto un nuevo obispo Rodemos al Señor Rodemos al Señor Rodemos al Señor Jesucristo 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 Sermire Santa María Santa María Santa María Santa María Madre Madre Amén. 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 Bendita que viene. En nombre del Señor. O santa yetime. Santo eres, en verdad, Señor, cuente de toda santidad, por eso yo te medimos que santitudes estos dones, con la ilusión de Dios, Espíritu, de manera que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo lo es nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado ha sido voluntariamente aceptada como pan, dándole gracias lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo, tomad con él todo lo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por nosotros. Del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz, y dándole gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, tomad un bebé todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por nosotros y por muchos, para el perdón de los pecados, haced esto en contemora un día. Amén. Amén. Así pues Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el paciente y el caldo de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Deverimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos de la paz del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate Señor de tu Hijo y se ha extendido por toda la tierra, y donde el Papa Francisco y todos los pastores que cuidan de tu pueblo lleva la alta perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que durmieron en la esperanza de la resurrección, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu Hijo. Amén. 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 los llamados a la pena del Señor. Señor, no estoy digno de que presundí casa, pero una palabra tuya bastará para sanarte. Para distribuir la Sagrada Comunidad a los cielos, el Señor Orquístico de la Iglesia de la Iglesia estará en el centro, el diálogo valeriano a vuestra izquierda, cerca de la capilla de Dios Jesús, y habrá un sacerdote en la calle a nuestra derecha, cerca del apuerto del Asia Cristía, un vestido que pueda acercarse a cada uno de esos lugares y haga una sola fila, uno de los sentados, uno de uno en uno, también guardando las distancias y procurando volver a su sitio cada uno, guardando también las distancias. También habrá otro sacerdote en la capilla de los Santos Martes. Gracias. 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 Gracias.